Soy el ingeniero Fernando del Campo y hoy tengo el placer de presentarles un equipo sumamente versátil para todos los profesionales de la salud visual, el HTR-1A. Lo atractivo de la propuesta de HUBITS es que nos ofrece una estación multidiagnóstico que nos va a permitir integrar una serie de estudios dentro del mismo equipo. Los estudios principales que vamos a poder realizar es la autorefractometría, la queratometría, la tonometría de aire sin contacto y la paquimetría. Resultando en una propuesta muy atractiva en cuanto a que ganamos espacio y también tiempo a la hora de hacer todos estos estudios. Las ventajas que tenemos sobre un autorefractómetro convencional es la posibilidad de hacerlo totalmente automatizado, de forma objetiva. De esta manera confiamos en un algoritmo moderno que nos permita tener estas mediciones precisas y rápidas sin ser operadores dependientes. También sumamos funciones avanzadas que nos van a permitir tener un mejor diagnóstico de nuestros pacientes. Cuenta con una cámara a color de alta resolución para hacer diagnósticos del segmento anterior. También incluye un filtro de color azul y un filtro de color verde. Cuenta con los mapas de barometría de alto y bajo orden, los coeficientes de cernique y un punto simulado proyectado en la retina. También incorpora, gracias a su cámara infrarroja, la posibilidad de hacer un análisis de las glándulas de megomio. Esto nos va a permitir de forma rápida ver el estado y la salud de las glándulas, lo cual nos va a poder hacer un screening previo si necesitamos profundizar en un estudio de ojos secos. También nos va a permitir medir el tiempo de ruptura del fin lagrimal. De esta manera vamos a poder hacer un estudio en donde gracias a los temporizadores que ya vienen incorporados dentro del software, vamos a poder hacer un estudio y de esta manera también ver si está dentro de los parámetros normales. Y una de las grandes novedades también que tiene este equipo es que cuenta con Wi-Fi. Wi-Fi que nos va a permitir integrar con el ecosistema de Hubitz y a su vez también conectarnos con una computadora para exportar todas las mediciones que vayamos haciendo. En resumen, el equipo HTR-1A de Hubitz es un equipo que representa una inversión inteligente para las clínicas oftalmológicas y para ópticas que buscan eficiencia, precisión y versatilidad.